Bueno, pues hay una investigación sobre un sismo boomerang, ¿no? Un sismo boomerang se podía, digamos, explicar, se había explicado en teorías, ¿no? Se sabía que podía existir este tipo de sismos, pero pues ahora por primera vez se ha detectado, ya se oficializa esta idea, ¿no? Esto fue en el fondo del Atlántico, por lo que se entiende, y bueno, pues es un sismo que precisamente genera eso, genera como una especie de boomerang, ¿no? Este evento sísmico fue de 7.1 y se habría registrado cerca de Ecuador. El sismo no es reciente, el sismo se estuvo investigando desde el 2006, de hecho, desde agosto de 2006 se habría estado investigando y eso... 16. Ah, 16, sí. No, 16. No, 2016 ha sido investigado y bueno, pues lo interesante es que se redefinirá, por ejemplo, las predicciones sísmicas, ese es uno de los puntos interesantes de esta investigación, porque van a poder desarrollar y predecir mejor, no nada más los sismos, sino también las posibles réplicas o repercusiones que pueda tener un sismo fuerte. Es un gran descubrimiento que se había hecho bajo panoramas teóricos de computadoras que decían, bueno, si pasa un sismo de esta característica, así, 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 debería de volver el sismo, ¿no? Hacer como una especie de boomerang y regresar. Pero decían, pero no tenemos las pruebas, o sea, teóricamente eso es lo que pasa, pero necesitamos tener pruebas. Entonces, pues empezaron a poner distintos sensores y es una investigación muy profunda de datos, de ver dónde fue golpeando el sismo. A través de esa información descubrieron que en ese momento se dio un sismo que era teórico, que ahora ya se confirma es un sismo boomerang y aparte una velocidad impresionante de reacción que dicen supera la velocidad del sonido sísmico, ¿no? Sí, y además el autor de este estudio, que es el doctor Stephen Hitch, y esta investigación, si la quieren leer más a profundo, está en la revista Nature, acaba de ser publicado el 10 de agosto, o sea, ayer o antier, y estiman los científicos que esto mismo que ocurrió en el fondo del mar, que por cierto es uno de los lugares más profundos de la Tierra, puede ocurrir en tierra firme y puede afectar mayores superficies en el suelo que lo que hace en el mar. Entonces, se quiere hacer más estudios porque ahorita con los sensores que tenemos en tierra no se podría detectar este sismo de boomerang. Exacto, y es cerca del Ecuador, no de Ecuador, que es diferente, ¿no? Porque ahí se puede confundir con el país Ecuador, ¿no? Pero es cerca del Ecuador, pero del lado del Atlántico. Sí, se llama la fosa del Romanchi. Exacto, exactamente. Pues bueno, se van descubriendo cosas muy interesantes. Esta definición que hacen ellos de este sismo boomerang, no sé si se vaya a quedar, no sé si se la vayan a dejar así, pero lo interesante es que esto nos va a ayudar a predecir mejor los sismos, predecir sus consecuencias, y al final de cuentas entender un poquito mejor cómo se dan estos movimientos de estas fallas. Entonces, vamos pues a otro tema que también tiene relación con el tema sismos, con el tema de los enjambres que hemos estado comentando. Vamos a eso.